Amor tu vida Amor tu vida Amor tu vida Amor tu vida No hay placer más profundo Que el sabor de tus besos Amor tu vida Amor tu vida Por favor corazón Sigue soñando despierto Amor tu vida Amor tu vida No hay placer más profundo Que el sabor de tus besos Amor tu vida Amor tu vida Por favor corazón Sigue soñando despierto Amor tu vida 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 ¡Suscríbete!